Bici despierta. Soy un persona extravagante gusto por así autonombrarme y me encanta coleccionar cosas en especial aquellas que tienen un valor híbridos inmenso, soy soltero puedo darme cierto lujo sin embargo recorro el mundo en busca de esos cuantiosos híbridos que algunos millonarios desearían adquirir pero que no pueden hacerlo debido a mi capacidad para los negocios además que mi reputación me precede, me atrevo a decir que incluso el dinero de la gente ericachones a mi hacer los mandados cuanto se trata de negociar artículos invaluables, soy un cazador de inmigración, soy un experto coleccionista. Cierto día me encontraban en Egipto después de un gran desayuno Egipto y una buena pinta de cerveza seguía con mi búsqueda hasta toparme con una casa maltrecha, la atención debida hasta que vi a un pequeño grupo de personas con dificultad sobre los cajas cubiertas con mantas giradas piezas metálicas, curioso me acerqué creyéndome infinitamente que aquellas personas serían amables pero fue equivocación y noté con disgusto el rechazo a mi saludo, exclamó uno de ellos váyase de aquí, repitió con voz alta nunca me gustó meterme en problemas pero la curiosidad me llevó al límite de mi cautela, di la vuelta y caminé unos pasos luego escurrir unos arbustos que se encontraba junto a zona deteriorada de reojo, observaba a las personas que no paraban de trasladar aquella caja se hacía un gran camión de carga posado frente a la casa, todo parecía normal hasta que comenzaron a discutir cuando uno de ellos dejó caer por accidente una especie de brazo metálico que culminaba con unas armas estúpido eres un estúpido Mutenstein va a enfurecer con tus tonterías algo dentro de mi hizo que aprovechara la discusión para inmiscuirme de manera sigilosa dentro la casa y varios pasos rápidamente y me alojé para que no me vieran tras la puerta pesada de caoba para mi sorpresa la casa estaba vacía y se escuchaban voces detrás de otra puerta que estaba tras bajar escaleras según yo era el sótano la puerta estaba cerrada pero debajo de ellas se asomaba una luz rojizo que iluminaba la penumbra de las escaleras aumentando más mi curiosidad espere unos minutos cuando escuché el motor del camión que se puso en marcha y se alejó con el cargamento y con el puñado de hombres que cargaban las cosas pronto un silencio total me abrumó el sudor de mi frente caía a chorros y decidido baje escaleras muy despacio tomé el picaporte y lo giré para abrir la puerta sorpresa me llevé era un laboratorio muy tétrico justamente había animales enjaulados había muchos híbridos llenaban el laboratorio igual que me asombro planchas con cadáveres humanos me estremecieron sin embargo no resistí y me adentré más y más sin pensar en las consecuencias algo me llamó la atención en instante había una mujer acostada transformada humanoide metálica enchufada gran computadora fue entonces alguien tomó mi hombro esta dijo un tono teneroso no debiste entrar en mi laboratorio ni si acarba nuestro invitado no deseado no 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 no